Despertar Recordar Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma Desangra el alma Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón De escapar Por desprechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra un pedazos mi razón Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de lleno De piedra y silencio Que corta las horas sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la diosa Te sanaría Las espinas lavadas en tu alma y la mía Esta ausencia de lleno Esta ausencia me grita Porque nada Porque nada es el tiempo a la sombra De mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Te olvidar Y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quiebra por dentro Mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Si me desangra tu parecida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios, amor, sin ti Yo muero Estos en lleno de hielo De piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que el año sanaría Las espinas clavadas en tu alma Y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Volveré Volverás Volverás Gracias por ver el video